Los lémures son un grupo de primates nativos de la isla de Madagascar. Son conocidos por su amplia variedad de tamaños, formas y comportamientos y más recientemente por la conocida serie animada de Nickelodeon llamada Pingüinos de Madagascar. Los lémures físicamente se distinguen por sus hocicos largos, ojos grandes y colas largas y en algunos casos anilladas. Algunas de estas especies son arbóreas, mientras que otras son terrestres, ya que pueden basar su dieta en frutas y algunos insectos y gusanos. Tristemente, hoy en día los lémures se consideran una especie amenazada, con muchas especies en peligro de extinción debido a la pérdida del hábitat por culpa de la deforestación.